Ponerles a ustedes en casa opciones para cocinar, para el año nuevo, y así para el 18, para el año nuevo, porque queremos un año nuevo un poquito diferente y también más saludable, Nicole. ¿Qué nos trajiste esta noche? Mira, traje como opción que subí a la receta ayer de las papas duquesas caseras, para dejar un poco de lado lo que son los productos envasados, pero como opción saludable son estas bolitas de quinoa. Ya, o sea, nosotros no debiéramos comer tanto envasado, ¿no? O sea, por un tema de que trae muchos aditivos químicos, preservantes, colorantes, cosas que dañan nuestro organismo, porque no estamos acostumbrados a eso. Y por eso buscamos opciones más simples, como una bolita en base a quinoa, tiene harina de garbanzos y hojas verdes. A ver, las que están acá en pantalla, la primera es la clásica papas duquesas, pero hecha en casa. Sí, pero en casa. La receta está en tu Instagram, ¿no? La fui ayer por si quieren revisarla, sí. Y tú pusiste una opcional, ¿qué es la que vas a preparar esta noche? ¿Qué es la que está allá? Las bolitas de quinoa, que son estas. Y que en vez de freírlas, las llevé solo al sartén para que se doraran. ¿Qué es la quinoa? Me preguntan acá, porque hay gente que no sabe qué es la quinoa. Aquí está. Es un cereal. Ya. La gente que no consume carne es súper buena, porque tiene proteína completa. Así que es súper beneficioso. Como para los veganos, la gente vegetariana. Y lo vamos a potenciar con harina de garbanzos. Ya. Cuéntanos entonces esta receta para hacer estas ricas bolitas de quinoa, para acompañar, por supuesto, lo que ustedes decían cocinar para el año nuevo. Quizá una carnecita, un atún. Mira, como son veganas, vamos a reemplazar el huevo por harina de linaza. Ya. Esto lo vamos a hidratar con agua tibia, idealmente. Para un huevo es una cucharada de harina de linaza y tres cucharadas de agua. Esto lo vamos a mezclar y vamos a obtener este resultado. O sea, la harina de linaza con agua se transforma en huevo. Sí. Tiene la misma textura, mira. Te la quiero mostrar. Te ayuda como a ligar, ¿no? Mira. Como es gelatinosa. Entonces, esta va a ser nuestro reemplazo del huevo. Perfecto, perfecto. Ahí ya la tienes lista, Nicole. Sí, esta está con un paso adelantado. ¿Ya? Entonces, tengo la harina de garbanzo, la quinoa, hojas verdes, que en vez de espinaca agregué la hoja de la betarraga para tener una opción de uso también. Esa típica hoja que uno botas de la betarraga. La idea es sacar el máximo provecho a las cosas. Buen dato. No hay que botar entonces la hoja de la betarraga. Ahí la ponemos el tiro en estas bolitas de quinoa. Sí. Le agregué también albaca para condimentarla un poco y vamos a agregar aceite de oliva. Ya, perfecto. Esto se lo tenés que poner ahí también. ¿Te ayudo? ¿Se lo pongo? Sí. Oye, queda realmente súper, una textura súper, súper como gelatinosa. Entonces, esto lo vamos a mezclar y vamos a obtener las bolitas, que después las vamos a pasar por harina de garbanzo nuevamente. Entonces, repetimos la receta. ¿Era quinoa, hojita de albaca? Una taza de quinoa, para decirlo más exacto, la gente la pueda preparar. Una taza de quinoa, media taza de hojas verdes, aceite de oliva es una cucharada, podemos condimentarla incluso con ajo, y de harina de garbanzos, tres cucharadas. Perfecto. Podemos usar otro tipo de harina, si queremos, como harina de arroz. Del ventre, podría ser. Igual es como más complicado la harina de arroz. Eso no, no es justo, eso no. Pero quizás una harina integral, si consume gluten. Ya, una harina de avena. También. De ser de harina. No, eso tampoco voy a decir. Oye, ¿quién tenía la receta? Esto no va a freírse, ¿no? No, esto lo sellamos en el sartén. Entonces, después con las manos vamos a formar las bolitas, que luego vamos a pasar por más harina de garbanzos. Entonces, se hace esta bolita y después al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo? Igual, unos 20 minutos hasta que se alcance a dorar bien. Oye, una alternativa igual buena para que los niños también coman la quinoa, las hojitas de betarraga. La legumbre con la harina de garbanzos. La legumbre. Y finalmente se transforman en esas maravillas que están ahí, que tú ya las metiste al horno. Oye, igual es fácil hacerlo, no requiere uno muchas desplazas. O sea, no me quiero ensuciar tanto. No, pero ya, quedó clarísimo. Pero es como la idea. Oye, fantástico, Nicole. Nicole, una súper buena alternativa, entonces, para acompañamiento, para estas fiestas de fin de año, para que se luzcan ahí en su casa con cosas ricas, saludables, alternativas que nos trae Nicole Palomino. Ese postre que está ahí se ve sensacional, pero todavía no se lo vamos a comentar. Es solo para que la gente enganche. ¿Qué más nos trajiste de la onda salada? Mira, generalmente para un picoteo compramos las típicas galletas cracker que vienen envasadas. Entonces, preparé unas crackers en base a semillas, que son estas de acá. Oye, qué choras. ¿Y cómo sería la idea con esta? También está la receta de mi cuenta. Es súper simple. Solo mezclamos harina con semillas, las que nosotros queramos. Pueden ser semillas de linaza, semillas de sésamo, con quinoa. Y formamos una masa que extendemos en una placa de silicona y las llevamos al horno. Tratar que nos queden súper delgaditas. Y luego las marcamos. Es que son igual que esas galletas que uno compra. Sí. Plaquitas, plaquitas. Y llenas de semillas y de nutrientes, sí. Fantástica idea, entonces, para el picoteo, cuando uno pone un quesito, cuando uno pone quizás un hummus también. Traje una mayonesa de zanahoria. Oye, yo nunca he escuchado eso de la mayonesa de zanahoria. ¿El cotillón te gustó el cotillón? Sí, eso pasa. Está bien entretenida, ¿cierto? Usted decore su mesa, páselo bien igual, disfrute, abrace a su gente, quiéranse, que es tan importante también para tener una vida más sustentable. Y aliméntese de manera saludable. ¿Mayonesa de qué, dijiste? De zanahoria. Ya. Para la gente que no consume huevo. Ya. Es súper sencilla, mira. ¿Pasa piola? Así como el que le gusta la mayonesa, ¿no te va a decir, oye, no, esto no es mayonesa? No, no tanto, pero podemos darle como una versión nueva a otro tipo de verduras, por ejemplo, betarraga, coliflor, la podemos transformar en esta pasta. Es como un hummus, ¿no? Sí, pero queda más aireado, más cremoso. Ya. ¿Y cómo es la receta? Es solo zanahoria cocida, así que nos queda bien blandita, y luego la pasamos por la licuadora sin ningún líquido, y le agregamos aceite de oliva, podemos agregarle ajo, orégano, la condimentamos como nosotros queramos. Oye, son cosas que a uno no se le ocurren, ¿eh? Que no son tan difíciles. No, o sea, es una opción, yo creo que eso me preocupa mucho de tener opciones para gente que no consume lácteos, que no consume huevos, o que son veganos por opción. ¿Y tú dónde sacas la receta, si te ocurre a ti, Nicole? O sea, es una mezcla de cosas que uno va probando, como una cocinera, como que va buscando información de todas partes, y uno piensa todo el día en cocina, creo yo. Exacto, todo el día pensando en cómo darle la vuelta a tuerca. Y esto que está acá, ya para ir cerrando la parte como más salada, Nicole, cuéntanos. Quise traerlo como propuesta al típico trozo de carne, no sé, algo como más consistente, que es una lasaña, es vegana, es con masa casera, que preparamos nosotros. Acá traje una opción con masa de betarraga, y tiene una de chamel en base a leche de soya y a pomodoro de tomate. ¡Uy, qué rico! Oye, una alternativa súper rica también para celebrar estas fiestas de fin de año. ¿Y esas son como papitas fritas? Sí, es como para, ya que hicimos las papas duquesas, podemos usar las cáscaras, no botarlas, y ponerlas al horno con aceite de oliva y hacemos ese típico snack. Son como snacks, eso te iba a decir, como para picotear. Para picotear. Antes de... Para no botar las cáscaras. Y repíteme eso, que esto yo lo voy a hacer para el año nuevo. Bueno, cuando cocinemos con papa, la retiramos, puede ser incluso con cuchillo si queremos retirar un poquito más de papa, y las ponemos al horno, es ideal secarlas un poco con un paño, con aceite de oliva, y que se doren bien, y las vamos dando vueltas hasta que queden crocantes. Exquisitas, Nicole, y para el sello que toda cena requiere, ese toque de dulzor, que sin duda es la debilidad de muchos y de muchas, trajiste una alternativa también. Sí, es un postre que aunque no lo crean, está hecho en base a tofu. No, ¿dónde está el tofu ahí, por favor? En esta parte. Eso sí que no te la creo. Es un postre que es como un cremoso de chocolate, con chocolate alto en cacao y aceite de coco para darle la textura y que se mantenga un poco. Y a ver, cuéntanos un poco por capa, ¿abajo es brownie? Sí, es un brownie de plátano con chocolate, tiene el cremoso de tofu, ganas de chocolate, crema, que puede ser, si queremos, una opción saludable, una crema de coco, y luego se repiten las capas y terminamos con fruta. Oye, pero eso es para quedar como reina, imagínate yo, me veo ahí en la cena de Navidad, me iré en cocina, espectacular. Nicole, recuérdale a la gente dónde están tus recetas e invítalos a que también visiten tus redes sociales. Sí, muchas gracias por la invitación, estoy súper agradecida de estar acá. Por favor. Y los invito a que sigan mi cuenta, que es Cocino con Plantas, para ver más recetas, y tengo mi emprendimiento también, que se llama La Chica del Puente. Ahí hago pastelería vegana, pastelería saludable y opciones con diseño. Listo, entonces, ahí, si no se anima a cocinar, llama a la Nicole y le compra a ella y se lucen igual en su casa, así que ella lo sabe. Perfecto. Alternativas, entonces, que queríamos contarles para celebrar estas fiestas de fin de año de una manera más saludable, Nicole, porque también de mitificar esto de que comer sano es fome. Es fome, sí. Yo creo que es lo que más me preocupo porque con ingredientes súper simples podemos lograr grandes cosas. Si sabemos, no solo prepararlo, sino que también darle otro sentido a la preparación. Oye, exquisito, y también poner el ojo, yo creo, como en los pequeños detalles, la decoración, porque tú acá pusiste frutos secos, estos damascos, ¿cómo se llama damascos turcos? Damascos turcos, sí. Turcos, jugar con los colores. Con los colores. Aprovechar la fruta de temporada, que hoy día están súper lindos los colores. Es una buena idea. Bueno, Nicole, nuevamente agradecerte que nos hayas venido a visitar esta noche de Chile Sustentable. Un beso, muchas gracias. Gracias. Que te siga yendo muy bien. Nos vemos el próximo año ya. Así que que tengas lindas fiestas también, Nicole. Y por supuesto despedirnos de todos ustedes en este viernes que quisimos hacer un pequeño especial de celebración, pero sin duda con nuestro tono, con nuestro color, con el color verde, con el color de la sustentabilidad.